Hola y bienvenidos a otra edición de Industry Catch-Up de Dukascopy en colaboración con Librate. De acuerdo con documentos de la Corte Federal, Sean Bridges, ex agente del servicio secreto, fue acusado de robar cientos de miles de dólares en Bitcoin de Silk Road y de transferir el dinero a sus propias cuentas. Las informaciones recibidas por Bridges de un representante de Silk Road que tenía acceso administrativo fueron obtenidas a través de interrogatorios. En enero de 2013, Bridges accedió a sistemas de Silk Road, reseteó varias contraseñas y transfirió cerca de 20.000 bitcoins de varias cuentas. Sean Bridges aceptó declararse culpable de fraude electrónico y lavado de dinero en sesión de sentencia el próximo 31 de agosto. El lunes, CISEC, autoridad reguladora de Chipre, emitió un comunicado sobre el nivel de una llamada de margen para instrumentos derivados ofrecidos en Polonia. El anuncio firmado por el presidente de CISEC fue un voto de la entidad reguladora polaca KNF que solicita que CISEC compruebe las empresas de inversión de Chipre que prestan servicios de inversión en Polonia. El anuncio evocará una ley que afirma que el inversor minorista está autorizado a invertir en derivados con un depósito de margen equivalente a por lo menos 1% del valor del contrato nominal de ese instrumento. La ley entrará en vigor el 16 de julio de 2015. Un proyecto de ley sobre las actividades de traders de Forex en el país fue la conclusión de los cambios en las regulaciones de Forex de Ucrania. El proyecto de ley registrado el 3 de marzo de 2015 afirma que los brokers de Forex tendrán que obtener licencias de las autoridades estatales. El proyecto de ley también obliga a los brokers a tener una marca registrada en Ucrania, un sitio web con dominio UA y un apalancamiento máximo establecido en 1.50. El proyecto de ley aún no ha establecido el órgano competente responsable de la supervisión de la industria de Forex. Con esto concluye Industry Catch-Up de hoy, pero sigan conectados para más actualizaciones. Hasta luego.